Órganos electorales bastante proclives y mansitos al gobierno en turno. ¿Puedo poner 50 mil casos? ¿Pero cómo cuál? Todos, todos, todos. ¿Woldenberg? De Woldenberg, claro. ¿Quiénes fueron los que resolvieron que no procedía la denuncia de amigos de Fox? No, ellos le pusieron mil millones. ¿Quién era el presidente de Woldenberg? ¿Quién era Luján Boyo? Era el otro, el panista. A ver, ¿todos se pusieron de acuerdo? Las multas más grandes que han sufrido los partidos políticos salieron de él. No procedió la acusación penal. Amigos de Fox. No, 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 no procedió la electoral. Mil millones. El Consejo General votó para echarla atrás. En lo de, yo era el que presentaban las denuncias. La otra, la de Pemesgate. También. También procedió en el Instituto Electoral. Pero es que también, eso es lo que me choca de ciertos comentaristas, Manu, que nada más dicen la mitad de la historia. No, eran mil millones. La multa que se puso fue sobre 500, que de acuerdo con la ley había que cobrarles mil. Pero de acuerdo con la ley había que cobrarles dos mil. Les dispensaron mil millones, perdonaditos. Cuando un órgano electoral a un partido le perdona mil millones, te pregunto, ¿a qué niveles, a qué instancias obedecen? A esas, a las de los partidos, a esos poderosos, Pablo, eso es lo que hizo el INE. Morena, la esperanza de México.